¡Suscríbete al canal! Todos los SBC de Argentina que subieron el FIFA 22 los hicimos en el canal y como no podía faltar Diego Milito, obviamente. Así que muchachos, sin más preámbulos, esto trata de cuatro, va a estar en cuatro partes, sin más preámbulos, vamos con el primero. Existe en Inter de Milán, canjeron la plantilla con jugadores de Inter de Milán. Bueno, como nosotros venimos haciendo los canjes de intercambios, la verdad que nos sale baratísimo esto. Nosotros, la verdad, es solamente colocar los jugadores y punto. Ten en cuenta que yo en este caso me paso en uno. Es una plantilla a modo de ejemplo porque me tendría que pasar a 81 para que te sirva a la perfección. Pero bueno, para hacer eso tendría que ser todo de una liga. No es cierto, yo acá lo que estoy haciendo, este tipo de desafíos de SBC lo que intento siempre es descartar. A veces algunas plantillas sí son solución, otras te las muestro a modo de ejemplo. Acá lo que deberías hacer es seguir con la liga alemana para que llegara a una química de 81. O sea, de repente, no sé, algún delantero alemán acá de 83, otro acá medio campista de 81. Para sumar un poquitito más de química. Yo no lo tenía, estoy tratando de utilizar las cartas que tengo en el club y me sale esto. Vamos con los nombres. De esta forma le vamos a dar opción a enviar y te voy a decir que el Inter de Milán va a estar completado, muchachos. Completado por Soundcore Games. El número de desafíos es Argentina, muchachos, Argentina. También descarto prácticamente todo lo que gané, todo lo que gané en los desafíos los estoy utilizando en este Diego Milito. Así que nada, no puedo pasar, me tendría que pasar a 76, pero logro cumplir con el resto de las cosas. O sea, la química sí me pasó en 6 nada más. Te podría llegar a ser una solución, pero tenés en cuenta que algunos ya les tenés que tener. Por lo menos 4 tendrías que tener. Descarto lo más que puedo, también cartas chiquitas. Pongo la consigna de poner un argentino. Tenía que poner un panel de 83 argentinas para llegar a 85 y no mucho más para decirle. Vamos con los nombres. Sezenic, Sterling, Lucho Suárez, Sichet, Nico Varela, Arthur, Lucas Leiva, Emerson, Bonucci, Mauro Icardi, Tripierre y volvemos al portero Sezenic. Todos intransferibles, todos leales, todos tocados sobre. Y vamos a ver también, ojo que nos da 4 sobres. Ojo que nos da 4 sobres. El segundo desafío completado, muchachos. Completado por Sancor. El desafío se llama Serie A Team. Acá nos pide jugadores de la Serie A Team Mínimo 1, calificación global del equipo 87, química del equipo 50 y número de jugadores en la plantilla 11. ¿Sancor es una solución? Es una solución porque me paso en 13 en la química. Vos sabés que yo me tengo que pasar en 11 para que vos te sirva a la perfección. Así que si vos querés comprar estos jugadores, te va a dar perfecto. Vamos con los nombres. Zeny en el arco. Lucho Suárez. Paulito Dybala. Lemar. Modric. Parejo. Van Dijk. Robertson. Matt Hummels. Rubén Díaz. Ricardo Praira. Sí, volvemos al portero Sezenic. De esta forma le vamos a dar Opti en enviar. Sí. Y te voy a decir que... Pack de jugadores de Dope Prime completado, muchachos. Completado por... Son Corregains, lógicamente. Bueno chicos, llegamos al final de este hermoso videoprograma de Diego Milito. Que... Este... Bueno... Prácticamente utilizo todas las cartas que me tocaron en los intercambios. Y agregándole 3. ¿No es cierto? Porque si no, no llegaba. Te pide una calificación muy alta. Una química muy chiquita. Y encima un jugador del Tau. Del jugador del Tau, por suerte puedo descartar a este que no... La verdad que es malísimo. Y si me da lástima entregar a estos dos brasileros. Uno perteneciente a momentos de equipo de la temporada. Que no los llegué ni a usar. Y otro perteneciente a capitanes de fútbol. Se me van dos grandes cartas. Pero bueno... Había que poner... Ya no tengo más. Me vuelvo a quedar sin cartas. Pero me quedan muchos desafíos de la creación de intercambios. De troques de verano para sacar fichas. Así que me deshago de las fichas ahora. Me deshago de estas cartas ahora. Pero me vuelvo a llenar de fichas ya mañana cuando continúe haciendo los intercambios. Así que prácticamente se puede decir que Diego Milito me salió gratis. Y al final todavía me quedan abrir cuatro sobres. Y además vender al Diego Milito que tenemos en el club. Así que es todo ganancia para Soncore Games. Me salió redondo. Vamos con los nombres. Hugo Lloris en el arco. Cavani. Gerard Moreno. Paulinho. De Jong. Goretzka. Genabry. Fernandinho. Barane. Rodri. Spence. Y volvemos al portero Lloris. Todos sin transferir. Todos tocados sobre. Todos leales a mí. Y esta plantilla sí te va a servir. Esta sí es solución. Porque me pasó a 61. Lo que pasa es que tienes jugadores que son complicaditos. ¿No es cierto? Pero de las cuatro plantillas que te di. Dos sí son solución. Las otras dos son más descarte. Vos sabés que te lo digo. Así que siempre como te digo. Es tratar de buscar en tu club la mejor forma de descartar. Le vamos a dar optio en enviar. Y te voy a decir que en plena forma completado. Y además. Vamos a reclamar la recompensa. Te voy a decir que Diego Milito completado. Muchachos completado por Suncore Games. Claro que sí. Milito de héroes metamórficos. A ver. ¿Qué nos va a dar la posibilidad de elegir aquí? Vamos a ver. Calculo que deberían aparecer las dos cartas. Y efectivamente aparecen las dos cartas. Y ahora sí aparece bien. Aparece bien el nombre. Como debe ser MCO o extremo derecho. Lo extraño de esto. Todos me dicen. El de extremo derecho es una bestia. Pero nosotros tenemos la posibilidad. Ya tenemos a. Tenemos. A Di Mariana el club. Y la posibilidad de tener a Messi también siempre está. Entonces este no me sirve. A mí lo que hubiera servido es si hubiera sido extremo izquierdo. MCO. La verdad que no es un metamorfo también. Bien logrado. Porque yo lo tengo de DC a Milito. ¿Sí? De DC tranquilamente lo puedes transformar a un MCO. Pero bueno. Vamos a igual. A quedarnos obviamente con este MCO. Porque el extremo derecho no nos sirve. Y vender la carta que tenemos en el club. También vamos a hacer la comparación. Entonces lo que queda sería abrir los sobres. Incluirlo en el equipo. Vender la carta y hacer la comparación. Así que todavía queda un montón de videoprograma. No tenemos que hacer una realiza de Suncore Games. El último Diego Milito que tenemos. Es este que en este momento. Este Diego Milito está en el banco. ¿No es cierto? Está en el banco. Y era de la. De la. Liga española. Vamos a enviarlo en el club. Para poder hacer la comparativa de cartas bien. Entonces con triángulo vamos a seleccionar a Argentina. Y vamos a comparar las dos cartas de Diego Milito. Justo están una al lado del otro. Bueno a ver. Como te digo. Esta carta. Yo tranquilamente. Nada más. La diferencia. La primera diferencia. Que es una liga italiana. Y la otra liga española. Esa es la primera diferencia. Los dos pueden ser MSEO. Los dos se pueden transformar a delantero. Este tiene un punto más de ritmo. Tiene un punto más de tiro. Es 10 puntos mejor en pase. O sea es bien 10 este. Mejora muchísimo. Es más regateador. 5 puntos más. En la defensa también mejora 12. Y en el físico mejora 2 puntos. La carta realmente es mejor que la que tenemos. Así que ahí está la comparativa. Pero bueno. Pertenecen a ligas diferentes. Y segundo. Esta carta es muy superior a esta. Este Diego Milito. Lo habíamos pagado. Vamos a hacer acá. Vamos a ver. Lo habíamos pagado. 793.000 monedas. No creo que podamos vender eso. Pero algo de monedas vamos a recuperar. Después de que yo te muestro todo lo que hago. Jugó 229 partidos con 136 goles y 90 asistencias. Un crack. Un verdadero crack. La pagué 793. Vamos a ver cuánto podemos recuperar. Y quedarnos con este otro Diego Milito. Así que este le vamos a decir acá mismo. Enviar a lista de transferencias. Muy bien. Ya en el equipo de Soncorgué. La posibilidad de que Crespo pueda seguir en el equipo. Son nulas. Porque en todo lo supera. Sobre todo en lo que es pase. Lo supera en absolutamente todo. Así que Diego Milito es el nuevo 10 del equipo. Que hace ahí una línea verde. Muy buena línea verde. Con Manteca Martínez. Si podríamos llegar a tener a Dybala. Que es también Liga Italiana. Me quedaría el tridente de ataque en Liga Italiana. Sería impresionante. Y a Dybala lo utilizaríamos como delantero. En este caso. Acá lo tenemos. Ves a Dybala de 92. Lo que pasa es que Castellanos es más rápido. ¿No es cierto? Bueno. Está quedando un lindo equipo de Soncorgué. Ya logramos con esta mejora. Una valoración de 93. Y obviamente una química de 10. Estoy super super feliz. De tenerlo a este Milito en la cancha. Solo queda ver. Usarlo. Solo queda ver. Solo queda ver cómo funciona. Y llegamos a la parte más maravillosa que tiene este videoprograma. Que es la apertura del sobre. El desafío de Diego Milito nos dio 4. Todos los 44 jugadores que pusimos eran intransferibles. Y atención porque panerea muchachos. Es un MC. Y es Miloinkovi Savic. Bueno. Muy bien. Muy bien. Porque. Voy a decir. Bueno. Recuperaste cartas para SBC. No. En este caso. Cartas para vender. Chicos. Porque de 83 para arriba. Las vendo todas. Otro repetido más. Bárbaro. Me viene bien. Estoy juntando monedas para comprar a la araña. Álvarez. Así que todo lo que venga acá. Está bien. Bueno. Vamos con este. Y nosotros pusimos a panerea. Otro panel más para vender. Bien. Chicos. Creo que es partay. A ver. Era un sobre de 2. Muy bien. Perfecto. Lo vendemos. Muy bien. Acá tenemos 83 garantizado. Vamos a dejar el 83 garantizado para lo último. Porque va a paneler mínimo. Y acá no toca nada. Bien. Elegimos bien el sobre. Para dejar para el último. Para abrir un panel o un caminante seguro. Otro más para vender. Bien. Y en este momento mi amigo que te digo que si no te suscribiste al canal. Esta es tu oportunidad de hacerlo. Dale like al video. Sugerile a amigos. Suscríbete a los canales de mis amigos. Que siempre te dejo en la caja de comentarios. En la descripción del video. No te olvides. De seguirme en Instagram. Y de activar la campanita. Para que te lleguen todas. Pero todas las notificaciones. De cada vez que Soncore Games. Soncore Games. Subvideoprograma. Tutorial. O directo. Y que te voy a pedir mi amigo. Ya lo tenemos ahí. No podemos pedir más nada. Pero si te voy a pedir. Cruzo fuertemente. Lo has dado conmigo. Para que este pack. De jugadores de los Jumbo Premium. Sea algo especial para el canal. Sea algo especial para Soncore Games. Y si no lo es. Ya estamos contentos. Igual. A la cuenta de 1, 2 y 3. Y te voy a decir. Que panelea. Portugal. TFI. Y es. Guerreiro. Un panelcito. Más de 84. No viene nada mal. Uno solito. Este lo vamos a tirar para vender. Y bueno. Bueno. No está nada mal. Un par de moneditas extra. Por vender a estos jugadores. Que no son. No valen wow. Pero en sumatoria. Son unas monedillas más. En busca de la araña Álvarez. Ese es el jugador. Ya estoy vendiendo. Mira. Ya se va. Se incrementaron las monedas. Seguramente. Estuve viendo chicos. Y digo. Milito está alrededor de 200.000 monedas. Así que eso es lo que voy a poder recuperar. Pero 200.000 más 50.000 que tengo. Más algunos panelitos. Ya vamos a estar casi en las 300.000 monedas. Y con todas las recompensas. Seguramente. Yo creo que a mitad de semana. O al fin de semana que viene. Nos estará tocando. Estaremos comprando. Adquiriendo. A la araña Álvarez. Muchachos. Este ha sido el video especial. De Diego Milito. Otro jugador más. Que sacamos en el CNC. Si te gustó. No te olvides de dejar tu poderoso like. Y como siempre te digo. Amigo. Sin más. Y desde Soundcore Games. Nos vemos. En el próximo video programa.